¿Qué? ¿Dónde demonios estoy? ¿Quién eres tú? Dime qué está pasando porque estoy aquí, y aquí. Tranquilo JP, no te alteres princeso, te seré breve y rápido has estado en estado de coma estos últimos dos años, unos aldeanos te encontraron tirado en el bosque sin ninguna explicación, al parecer sufriste un tipo de hechizo. Hechizo. Mira ahí hay un cofre, ahí pusimos algunas cosas que encontramos alrededor tuyo, creemos que te pueden servir. ¿Pero qué mierda? Esto no es ni la cuarta parte de mis pertenencias, ¿dónde está mi traje Saiyajin? Te encontramos desnudo en el bosque, solo tenías un perro oliendo del culo, pero no te preocupes, te prestamos unos trapos que le compramos a doña Pelos, el herrero está fabricando una armadura para ti, para ti, mira JP, por lo que encontramos y observamos de ti, creemos que eres un guerrero, y queríamos pedirte ayuda para proteger el pueblo, porque muchos de los aldeanos han sido asesinados por los monstruos que salen en la noche, la noche. ¿Por qué mierda todos ustedes tienen voz? No se preocupen yo los voy a proteger, con la condición que me ayuden a recordar todo lo que pasó, lo único que yo recuerdo es que me fui a entrenar con alguien, pero no recuerdo quién, bueno lo primero que tengo que hacer es hacer mi espada para meterle unos chingazos a los monstruos de la noche. Ya ni me acuerdo como se crafteaban las cosas, mierda tu pendejo cierra la puerta que nos van a matar. Veamos chicas, pongo un cuadrito por aquí, un palito por acá, otro cuadrito por aquí y otro pinche palito por acá, pero me que espadones me salieron papa, ni a Da Vinci le pudo haber salido mejor, ahora si es la hora de la verdad a chingarme a los monstruos. No seas tonto JP, te vas despertando de un coma de dos años, y ya quieres pelear te van a matar estúpido. Veamos quién será mi primera víctima, oh mira un monito verde ven aquí hijo de puta vas a sufrir, aaaah, que mierda, oh no mames otro chingazo que está pasando, muere hijo de puta, no puede ser que me hayan herido tanto, ya no tengo la misma fuerza ni los mismos reflejos de antes, necesito ponerme en forma otra vez. Necesito meterme a esta casa, oh mierda un esqueleto voy a morir. No te preocupes JP, es normal que te hayan metido unos chingachazos allá afuera, mañana que sea de día te llevaremos con el viejo sabio de la montaña, ahí él te va a entrenar, y volverás a hacer el mismo JP de hace dos años, quizás te te vuelvas mejor. Amigos si quieren ver el siguiente capítulo, este vídeo debe llegar a 30 me gusta, espero les haya gustado nos vemos.